La mejora de Venezuela, cuya economía se redujo más del 70% en la última década, empieza a notarse en un aumento del consumo o en la apertura incesante de pequeñas empresas, una realidad bollante en Caracas. Mientras tanto, millones de personas en la periferia siguen en la pobreza sin poder en ocasiones comprar lo necesario para comer. Algunas de las claves de este crecimiento desigual son precios y moneda. La inflación acumulada en el primer semestre se ubica en un 53,8%, una sexta parte de lo que marcaba el indicador en la primera mitad de 2021. Mientras tanto, el bolívar se devaluó en un 17% frente al dólar en el primer semestre del año, un dato mucho mejor que el del mismo periodo de 2021, cuando la moneda venezolana se depreció cerca de un 50%. Petróleo y exportaciones. El petróleo, la principal fuente de riquezas de Venezuela, sigue fluctuando en cuanto a la producción mensual que pasó de 775.000 barriles por día en abril a 735.000 en mayo. Mientras las exportaciones mostraron un crecimiento del 182% en el primer trimestre, según el gobierno, que en mayo cifró en un 76% el alza de las no petroleras, sin explicar a cuál periodo de tiempo correspondía el dato. Alimentos y salarios. El sueldo mínimo se ubica en 130 bolívares luego de un aumento que entró en vigencia en marzo y que supuso un aumento de 1.705%. Sin embargo, solo alcanza para comprar el 5% de los alimentos necesarios, ya que la canasta familiar ronda los 480 dólares. Agua y luz. La pretendida reactivación económica se topa de frente con un servicio eléctrico que es interrumpido prácticamente a diario en la mayor parte del país. Más de la mitad de los nuevos emprendimientos y de los ciudadanos deben sortear una conexión a internet deficiente, que no llegue el agua a las tuberías diariamente y, en general, con unos servicios públicos valorados negativamente por el 50% de los venezolanos. Presente y futuro. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estima que Venezuela crecerá un 5% este año y obtendrá el mejor desempeño de Sudamérica, una oportunidad que el gobierno de Maduro espera potenciar con más inversiones extranjeras y la reapertura para vehículos en las fronteras terrestres a partir de agosto.